¡Ajá! ¡Feliz aniversario! ¡Burrio Peñales! ¡Echarajando el arma! ¡Buenas tardes, buenas tardes! ¡Ahí en casita! ¡En la costa, en la sierra y en la selva! ¡Con las manos arriba! ¡Eso! ¡Mis hermanos del norte, centro, sur y oriente! ¡Aquí está! ¡Echarajando el arma! ¡Cofercito, carretero! ¡Para todos los choferes! ¡Llévame, llévame lejos! ¡Ajá! ¡Eso! ¡Va! 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 ¡Siento que me desespero! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ajá! ¡Si la llamo y no viene! ¡Vamos, vamos, vamos, Julio! ¡Me dicen que no me quiere! ¡Me dicen que ya no me quiere! ¡Chiquita! ¡Me cuentan que ya no me ama! ¡Por qué? ¡Por qué a mi amor! ¡Para qué quiero la vida! ¡Toma! ¡Toma! ¡Si la llamo y no viene! ¡Feliz aniversario, Julio Peñales! ¡Y esta canción, amigo mío! ¡Para todos mis hermanos choferes! ¡Que recorren las rutas de nuestro hermoso Perú! ¡De la costa, la sierra y la selva! ¡Para mis hermanos mototaxistas! ¡Ajá! ¡Para mis hermanos choferes! ¡Arriba los bracitos! ¡Arriba las cervecitas! ¡Salud, salud! ¡Cherlitas arriba! ¡Cherlitas arriba! ¡Ey! ¡Cherlitas arriba! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sigue la palabra! ¡Bienvenidos, bienvenidos a este gran concierto! ¡Chofercito, carretero! ¡Vamos, vamos, chiquita! ¡Llévame, llévame lejos! ¡Siento que me desespero! ¡Eso! ¡Así! ¡Así! ¡Si la llamo y no viene! ¡Bara la mano, Julio Peñales! ¡Me dicen que no me quiere! ¡Me dicen que ya no me ama, chiquita! ¡Me cuentan que no me ama! ¡Ay, casamarquita! ¡Vamos! ¿Para qué quiero la vida? ¡Vamos, Julio! ¡Vamos, Julio! ¡Ey! 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 ¡Si la llamo y no viene! ¡Que sigan la fiesta! ¡Ven, mi amorcito! ¡Como! ¡Ven a mis brazos! ¡Esto es solito! ¡Ven a mis brazos! ¡Otra vez! ¡Ven a mi lado! ¡Ey! ¡Ven a mis brazos! ¡Ja, ja! Estoy solito, venga a mis brazos ¡Papelado, don Julio Peñones! ¡Dile como coge el alma! ¡Dile como domina la cuerda! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Pura vacilón, pura carada! ¡Así! ¡Cajamarca, la libertad, Trujillo, Camachungo! ¡Gosa, goza, goza, goza! Para nuestro flamante padrino de aniversario Gilber González Ortiz Mi esposa, Meri Centeno Rivero Y su linda hija, Rosmeri González Centeno ¡Vamos, chicas! ¡Esa vetecita, esa vetecita! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! ¡Upa! Mis hermanos del departamento de Ancas Callejón de Bailas Callejón de Conchugos Mis hermanos de Guaraz, Carguaz Yucay, Caraz ¡Vamos, Julio, vamos, Julio! ¡Así se ve bailar! ¡Así se ve bailar en tu aniversario!